en el plan Torreón, sobre las obras que urgen para el municipio y que el próximo ayuntamiento debería de considerar. Vamos a tener también a Francisco Javier Castellón Garza, diputado federal de Durango, por el Partido Acción Nacional. Estaremos con Jorge Torres Castillo, exalumno y exdirector del Instituto 18 de Marzo, que habla del momento que vive esa institución después del decreto de elevarlo al rango de universidad. ¿Qué sigue después de esto? Estará con nosotros el doctor Miguel Crespo, Antonio Miranda, Luis Rey Delgado, Jorge Saucedo y cerramos con el editorial de Noticieros Graham. Quédese con nosotros. Agradecemos mucho al director de Implan Torreón que esté con nosotros, a José Antonio Ramírez Reyes y que vamos a conversar desde la investigación, desde el estudio acucioso que se hace desde el Implan, qué fue lo más importante que se hizo en esta administración en función de obra pública y cuáles son los pendientes que la siguiente administración debería de tomar en cuenta para poder concluir ciertos programas, ciertos objetivos que se diseñan desde el mismo Implan. Gracias, José Antonio, por estar con nosotros. Arturo, Manuel y una servidora, Marcela Paman, te saludamos. ¿Qué tal, Marcela, Arturo, Manuel? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bien, pues cuéntanos entonces, dentro de todo lo que el Implan se encarga, ¿dónde tendría que haberse puesto el acento en esta administración? ¿Qué fue lo que va a trascender de esta administración en materia de obra pública? ¿Y qué es lo que tiene que considerar la administración entrante? Claro. Creo que primero tenemos que reconocer que estamos inmersos en una dinámica federal, estatal y local en torno a la seguridad hídrica. Creo que debe ser un gran acierto de las administraciones entrantes, no nada más las de Torreón, sino de los municipios metropolitanos, el enfocar las baterías en el tema de infraestructura y equipamiento que vaya para garantizar el servicio de agua de calidad, pero también con el tema de la gestión integral del agua. Es decir, si el proyecto de agua saludable para la laguna bien establece cómo se va a sortir de agua potable a los ciudadanos y las ciudadanas, también tenemos que pensar en la gestión de saneamiento, también tenemos que pensar en la captación de agua pluvial. Uno de los grandes aciertos de los últimos años es haber contado con el Atlas de Riesgos y en base a eso el nuevo Plan Director de Desarrollo Urbano establece como el primer eje de imagen objetivo la seguridad hídrica. ¿Y a qué voy con esto? Por ejemplo, sabemos la necesidad que hay de contar ya con una planta de tratamiento de aguas para la zona norte de Torreón. Y aunque este es un proyecto de gran envergadura que tendría que compartir no nada más el municipio sino el Estado y la Federación, sí tenemos que ir viendo como municipio cómo tejemos las redes de saneamiento que van a ir a localizarse a esta planta de tratamiento. Junto con el tema del tratamiento de aguas residuales, después qué vamos a hacer con el agua tratada. Como bien saben, la laguna es una región endorreica. Nuestros ríos o nuestras escorrentías no dan hacia el mar. Por eso es muy importante saber qué vamos a hacer con el agua que vamos a tratar. Se propone un corredor que interconecte las diferentes plantas de tratamiento de la zona metropolitana que sirva para conducir el agua tratada y llevarla ya sea para riego de áreas verdes o para riego para la agricultura. De esta manera no nada más estamos garantizando que entre el agua desde el proyecto de la presa sino también cuando sale, hacia dónde va y cuál es su aprovechamiento sostenible. Además de esto, se vincula con varios de los proyectos que ya hemos tenido la fortuna de explicar aquí en el tema de infraestructura verde. Por ejemplo, equipamiento urbano. Hacen falta tres grandes parques urbanos en la ciudad. Uno en el norte, otro en el oriente y otro en el suroriente. Para el tema de gestión pluvial en el oriente, se está planteando un parque hídrico que además va a funcionar para recuperar la vega del caracol. Un parque que inicialmente se contemplaba 16 hectáreas, pero que hoy sabemos con los estudios que se está haciendo por parte del gobierno del estado de Coahuila que se requieren 60 hectáreas. Un área donde va a servir para la recreación, para el deporte, pero también para que cuando se vengan estas grandes lluvias como en el 2018, tengamos toda una red que capte y conduzca el agua hacia este punto y se aproveche para nuestra recarga de los mantos acuíferos. Adicionalmente, con estos grandes proyectos, también tenemos dentro de los instrumentos de prevención todo el tema que tiene que ver sobre la recuperación de los parques que ya existen. Es decir, reconvertir la línea verde con normas de infraestructura verde para poder garantizar el mantenimiento y una gestión mucho más sostenible de lo que tenemos hoy en día ahí ubicado en estas colonias. Entonces, estoy ahorita como puntualizando proyectos muy grandes. Obviamente existen otro tipo de necesidades mucho más locales, como por ejemplo el suministro de agua potable en el sector oriente, en la calle Ocampo, construcción de red de agua, en la Adolfo Aimes y calle Central y Zacatecas. Estos puntos que son como del día al día de la administración, pero lo que les acabo de comentar es en temas de seguridad hídrica lo más importante que debe tomarse en cuenta. José Antonio, buenos días, te saludo con gusto. De todo esto que ya está, digamos, diagnosticado y está establecido como prioritario y hay estas líneas de acción que nos relatas, a la hora de presupuestarlo, a la hora de llevarlo a que realmente sean proyectos de parte de quienes le tienen que meter, que son los gobiernos en mayor medida, ¿qué sigue? Es decir, ¿cómo hacer todo esto realidad? Pues, de entrada, uno de los grandes factores que ayudan a que estos proyectos se llenen a cabo es que estén vinculados a instrumentos de planeación. Es como el punto A que se tiene que cumplir con todos los proyectos, porque eso te abre puertas al financiamiento no nada más federal, sino también internacional. Entonces, como estos proyectos que les acabo de mencionar vienen desde el programa de ordenamiento metropolitano que estamos elaborando con el estado de Coahuila y de Durango, luego baja al plan director, que ya es un instrumento netamente municipal, y además tenemos programas sectoriales como infraestructura verde, desde ahí ya se abre la puerta de financiamiento. Tiene que venir una etapa de elaboración de proyectos ejecutivos en donde se estime cuál debe ser la inversión. De entrada, el plan director se maneja varios proyectos estratégicos con un monto aproximado de inversión. Por ejemplo, todo el sistema de captación y aprovechamiento de aguas pluviales, que se piensa que debe de ser progresivo, tendría un monto estimado de inversión de 120 millones de pesos. Es decir, no ejecutarse ya en una sola etapa, sino en diferentes etapas. Pero al margen de esto, pues los costos van a salir de la elaboración de los proyectos ejecutivos. Y en el caso, por ejemplo, de la próxima administración municipal, ¿ya se han reunido, ya hay el conocimiento de todas estas necesidades y sobre todo la voluntad de entrarle? Sí, justo hace la sesión antepasada, nuestro consejo directivo, en el implan sesionamos cada mes. Damos informes a nuestro consejo ciudadano directivo. Y ahí nos acompañó el alcalde electo, donde se le estuvo explicando qué era el implan, cómo funcionábamos, cuáles eran nuestros proyectos estratégicos, lo que hemos hecho en el 2021 y lo que buscamos hacer en el 2022. Para la alegría mía, la verdad es que, platicando con él, me comenta que él fue de los que participaron en estas famosas comitivas que iban allá por los años 2000 a Curitiba a conocer el concepto del implan. Entonces, es una persona que está muy familiarizada con el tema de la planeación y nosotros vemos esto muy bueno, porque tenemos una cartera de proyectos estratégicos y de programación que vamos a poner a su disposición. José Antonio, te saluda Arturo González, buenos días. Buenos días, Arturo. Ahora que tocas el tema metropolitano, en materia metropolitana, ¿cuál sería la obra que urge así, ya para Torreón, Gómez Palacio, Lerdo, Matamoros? Digo, más allá del Metrobús, que sabemos que es una obra que está pendiente y que todos estamos ansiosos de que comienza a operar. Pero más allá de eso, en términos de metrópoli, ¿qué es lo que se requiere? Claro, mira, si me dejas poner a un lado el tema del Metrobús y de agua saludable, que sabemos que son proyectos metropolitanos, yo te platicaría de dos proyectos importantísimos. El primero es establecer justo esta red de saneamiento que te comentaba, pero el segundo también tiene que ver con el manejo de residuos sólidos. Necesitamos empezar a ver también la gestión de residuos sólidos como un tema metropolitano, porque cada municipio no puede tener una disposición final de estos residuos. Entonces, tiene que ser un tema que se maneje a la escala metrópoli, pero también ir acompañado con una política ya de reciclaje. Tenemos que entrarle ya al tema de reciclaje, y no estoy hablando nada más desde que en la casa separemos lo orgánico y lo inorgánico, sino que todo el sistema de recolección esté preparado para esta gestión. Y tenemos que visualizarlo desde lo metropolitano. Obviamente, a la par de esto, pues también se comentaría la movilidad que se tiene que dar, pero no la movilidad tradicional de grandes infraestructuras viales o inclusive hasta del metrobús, sino que hablaría de movilidad activa. ¿Cómo podemos conectar Gómez Palacio, Torreón, Lerdo, Matamoros, Francisco y Madero, de la mejor manera con redes ciclovías, pero también garantizar puntos con vialidades seguras para peatones? Entonces, ahí está, red de saneamiento metropolitana, está lo del tratamiento de residuos sólidos, también de forma metropolitana, y la movilidad alternativa, movilidad de ciclovías principalmente para la zona metropolitana. Quiero preguntarte, estamos hablando con José Antonio Ramírez Reyes, director del Implantor Torreón, sobre las obras principales, las obras que se requieren para Torreón y para la zona metropolitana. No sé qué tan medido tengan lo que está ocurriendo en el periférico de la zona metropolitana, Torreón, Gómez, Palacio, Lerdo, sobre todo ahora explico que se ha vuelto intransitable y muy peligroso sobre todo para peatones y para ciclistas. La cantidad de vehículos que circula por ahí, las velocidades que luego con las que circulan, hacen de la vía una de las vías más peligrosas de toda la zona metropolitana. ¿A qué tan medido tienen este problema y qué alternativas habría, José Antonio? Definitivamente uno de los temas es cómo le estamos apostando a que las vialidades solamente sirvan para los automóviles particulares. Cuando tienes vialidades pensadas para ciclistas, para peatones, para transporte público, es decir, el concepto de calle completa, se conoce muy bien que esto reduce los incidentes viales. Por ejemplo, en Torreón, en tema de incidentes, tenemos 592 por cada 100.000 habitantes, según datos del 2019 de Inegi. Si nos comparáramos con otras ciudades, por ejemplo, veríamos a Tillo anda en 121, Durango anda en 296 por cada 100.000 habitantes. Sí tenemos que voltear a ver estas carreteras que se volvieron vialidades urbanas como Periférico, como la carretera Torreón-San Pedro, que están pensadas solamente para el automóvil. ¿Qué hay que hacer? Siempre pongo el ejemplo de la ciclovía Colón. Cuando se implementó la ciclovía, medimos el antes y el después, y en el primer trimestre del 2020 se registraron 37 incidentes viales sobre la vialidad. En el primer trimestre del 2021, solo 15. Es decir, hacer una calle compartida también ayuda a reducir la velocidad y a volver al automovilista más consciente de su entorno, y entonces reducir los incidentes. Creo que hasta allá tendría que dirigirse a la política pública. Muy bien. Sí. José Antonio, y en el caso, por ejemplo, de lo que declaraba ayer el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, que la obra emblemática de esta administración para Torreón sería el sistema vial Cuatro Caminos, el desnivel que se pretende construir en ese crucero. Más allá de que sí resulta triste que un paso a desnivel sea el legado de una administración estatal para una ciudad como Torreón. Pero, ¿tú consideras que esta obra es realmente necesaria? Creo que solucionar los conflictos de tráfico que se están dando, por ejemplo, en esta parte, en Periférico y carretera de Torreón San Pedro, debe de darte, deben de darte, pero siempre acompañados también con estrategias de movilidad. Es decir, si vamos a solucionarle a los automovilistas el problema del tráfico, también hagámoslo a la par, dándole más infraestructura ciclista, más realidades dignas para teatones, de tal manera que les demos opciones de moverse. Porque sabemos que, y hay muchos estudios, por ejemplo, en Inglaterra que lo han demostrado, sobre todo el informe de Buchanan, que la infraestructura dedicada nada más a un modo de transporte suelen colapsar después a 7 y 10 años. Pues a 7 y 10 años, estas infraestructuras, si no las complementamos con otro tipo de estrategias, pues vamos a necesitar luego otro más adelante en Abastos, Independencia, luego vamos a necesitar otro en Independencia y Colón. ¿Qué sé yo, no? O sea, este tipo de situaciones que ya en Europa nos llevan muy adelantados en este tema. Sí, pero José Antonio, tampoco podemos tapar el sol con un dedo ni decir no pasa absolutamente nada. Sí pasa. Y pasa que necesitas esperarte 5 o 6 vueltas a que el semáforo cambie otra vez de color para poder avanzar. ¿Eso se tiene que resolver de alguna manera y se tiene que atender? Sí, definitivamente tienen que darse con estas obras, pero también con menos autos. Cuando tenemos menos autos en las calles, también podemos hacer más sostenible este tipo de proyectos. ¿Y cómo hacemos que haya menos autos? Con oferta. Démosle a la ciudadanía más oferta para moverse, más transporte público eficiente, más ciclovía. De esta manera, no estoy estigmatizando que todos nos bajemos del auto. El auto es indispensable para trayectos muy específicos, pero no una ciudad que nada más te puedas mover en automóvil. Ajá. O sea, tendría que ser obras que se hicieran en paralelo, al unísono, tratando esto de estimular que la gente se baje del coche, pero al mismo tiempo resolviendo problemas. Así es. Por ejemplo, diría yo, bien, hagamos una solución vial en el nodo de cuatro caminos, pero también pensemos en las ciclovías que tenemos proyectadas en Independencia y en Tribunal Reforma. De tal manera que podamos seguir, por ejemplo, este circuito que tenemos, Constitución, Colón y Morelos, podamos seguirlo extendiendo ahora por Independencia. Ajá. Oye, pero, bueno, es que tienen que pasar muchas cosas a un mismo tiempo. El otro día, yo no sé si los contadores estos que están puestos en la Colón, en la ciclovía, funcionan o no funcionan, pero era ya tarde, bastante tarde, ya caída la noche, y decía, dos ciclistas. Seguro que no funcionan, ¿no? ¿Cómo va a ser posible que hayan pasado nada más dos ciclistas? Sí, pues nosotros lo que hacemos en el INPLAN es, tomamos en cuenta metodologías de aforo. Ponemos personal en la Colón, en la, perdón, en Revolución, Morelos, Independencia, y tomamos medidas. Así es como detectamos un incremento del, alrededor del 48% de ciclistas antes y después de la implementación. De hecho, tenemos programados para, entre diciembre y enero, hacer la medición un año después de la implementación de la ciclovía. De esta manera y con esta metodología, pues controlamos mucho más la medición. Bien. Pues sí, vaya que hay mucho que hacer, porque además cada una de las administraciones que ha pasado, sí ha hecho, pero ha dejado también de hacer. A mí me parecería que es fundamental el programa, el programa de renovación de banquetas, que esta administración lo intentó y desgraciadamente no tuvo ni el eco, ni los apoyos necesarios para sacarlo adelante. Yo creo que esa es, es una obra que a lo mejor suena mínima, pero que eso también está estimulando que el peatón camine. Así es, y yo agregaría un elemento más, Marcela. La, la, el comportamiento demográfico de nuestra población está en franco envejecimiento. Dentro de 10, 15 años vamos a tener que estar lidiando con calles que no están diseñadas o construidas para personas que se mueven con, con algunas dificultades por la edad. Es un problema que, por ejemplo, ya tienen, ya es una bomba que les estalló en España. No pudieron preparar sus calles para esta condición. Nosotros todavía estamos al tiempo de hacerlo. Creo que es importante debatir el tema. Es el, es el factor número uno en, cuando se mide la inclusión en las ciudades, ¿no? El tema de, de los espacios para caminar. Y, y, y en el caso de Torreón, bueno, estamos, Torreón Gómez Palacio y Lerdo, ¿no? Nada más es un problema exclusivo de Torreón. Estamos, eh, no solo con situaciones en las que no hay banquetas, como el, el, la autopista Torreón San Pedro, sino también banquetas que están destruidas. Así es, el, de hecho, el concepto de caminabilidad es un concepto muy rico, que no nada más aborra el tema de la, el espacio físico o las banquetas, sino también de un concepto muy interesante que se llama frentes activos. Cuando, cuando del dos mil al dos mil quince le apostamos a una ciudad de guetos, una ciudad en donde había, se desarrollaron cuatrocientos treinta y nueve urbanizaciones cerradas, con bardas hacia el exterior. Lo que hicimos es que, aunque tuviéramos bancas de tres metros, cómodas, arboladas, caminar entre barda y barda y barda y barda, se genera una sensación de income, de no confort, muy importante, ¿no? Por eso, en, en el reglamento de desarrollo urbano y construcción, ya se prohibió estos modelos, es decir, dar barda hacia la vialidad. Tiene que hacer que los diseñadores urbanos puedan ser más innovadores en cómo solventar esta problemática. Sí, un corredor comercial, por ejemplo, ¿no? En vez de poner las bardas, ¿no? Exacto. Y, aparte, es algo tan beneficioso para los desarrolladores. Claro. Existe hoy en día muchos traccionamientos que, pues, no captaron la plusvalía o la utilidad para sus, para sus desarrolladores, nada más por no haber pensado en un corredor comercial. Sí. Muy bien. Pues, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros, José Antonio. Creo que es muy importante platicar de estos temas y, y qué bueno que lo hacemos porque nos vamos dando una idea y luz sobre lo que viene, ¿no? Lo que sigue y hacia dónde es que queremos construir la ciudad. No nada más en función del rumbo, sino también de, de lo que queremos alentar. Y, y ahí sí hay que incluirnos todos porque la ciudad no nada más es del gobierno, es de todos. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Un saludo. Hasta luego. Son las ocho de la mañana con diez minutos. Vamos a la pausa y regresamos. Contextos. El programa líder.